Bueno, hemos llegado a tomar unos heladitos de rollitos, así es que vamos a ver cómo los preparan. Tenemos este, mucho guardaespaldas aquí, miren, ahí andan los guardaespaldas, estos son los que cuidan la ciudad. Son heladitos, son rollitos. Bueno, ahorita van a preparar un helado de rollitos, como lo pueden ver aquí, naturales rollos de hielo, así es que ahorita lo van a preparar. Dale mi leche. Sale la leche. Ya picaron el Oreo. Creo que me van a tener un poquito de paciencia, porque ahorita están ordeñando la vaca, para poder echar la leche. ¿Sí, entendiste ya? Bueno, cuando vengan a Taco, sí visiten al señor. Sí, para saborear los rollitos. Y lo hacen con toda esta clase de... Aquí está todo lo que lo hacen, miren. Ahorita va la leche. Ahí esparrama la leche y... Y esa cosa es la... Y esa cosa es la... Y esa cosa es la de la publicidad. Y la de la publicidad, usted a futuro, a ese... Sí, primero Dios, primero Dios. A los turistas, cuando vengan a Taco, que vengan a saborear esta delicia. Aquí el señor, muy amable, nos permitió grabar el... Esto es una especie de sorbete, está miradito a la plancha. Sí, va formándola. Ahí va, Samantha, ahí va, Samantha, mira nomás. Te va a quedar delicioso. Este es uno de Oreo. ¿Qué dice, mija? Que no vote porque no le va a hacer falta. No, 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 no. ¿Quién es este, ves del heladito? De la niña, ¿ví? Te voy a acompañarte, ves de cornonita, culebrita, cotoneta, mezmelo. ¿Qué quieres? Solo crema Esa y le pone una Oreo Hay de fresa, hay de banano, de Oreo Pasen adelante Saborear los rollitos de helado Mira nada más Mira, mira, mira Ahí va saliendo el rollito Mira Vieron ver como es el proceso Del sorbeto Los rollitos Una delicia ¿Y tú de qué vas a querer, hijo? Oreo también Mira, mira, qué delicia Solo crema, me dijeron y una galletita Sírvase Sírvase ¿Cuál te gustó? ¿El otro lo de los rollitos de helado o ese? Ahí está bueno Sírvase 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 Son heladitos a la plancha Miren Rollitos de helado Hay de fresa, hay de banano, de Oreo, de crispy Pasen adelante Pasen adelante Son sorbetes a la plancha, son rollitos de helado Vamos a querer uno ¿De cuál va a querer? De Oreo, de fresa, de banano ¿Qué le puede hacer un mixto? Ajá, con fresa O de Oreo con fresa, banano con fresa Esa es de kiwi También de... Sí, de kiwi, no lo tomaron Esa es de guapana Eh... Es que está bien Esa es muy bien Esa es muy bien ¿Y lo misán a hacer el escurri? Ah, la decoración, porque ese no se puede hacer helado Es muy... Ajá, sí, sí, es muy duro Ajá, no sé Es como para... Es solo para decorar, sí Sí Sí, de fresa De oreo, la parte de barquillo, sí, porque los barquillos se pican Hay también de kriski, de fresa, de guineo ¿Y tú qué le vas a poner? ¿Oreo también? Igual, ah, pues sí, igual Ah, pues de fresa, a menos querer uno Ah, pues yo creo que aquí no tengo una rodraza Ah, va Mi hija ya está rojo ahí, es muy duro ¿Cuál chile? ¿Otro de oreo, eh? No, de fresa No, de fresa Ah, ustedes no Ah, ustedes no Ah, ustedes no Ellos quieren uno de fresa Ustedes quieren uno de fresa Ustedes quieren uno de fresa Miren, aquí viene la conga Miren, aquí viene la conga Pero, esta es una trope